Hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente bueno estamos aquí mira sabéis que me apetece aquí a nuestra querida brigitte no sé a quién ponerme creo que voy a poner a esta por ahora tenemos a brigitte por supuesto aquí what no se me ha cambiado esto es un bug gente no no sé yo ok a ver este mapa veremos a ver podemos tirar a la senorda a brigitte no esperéis que sea brillante pero últimamente he estado con ella también me ha parecido mucho sobre todo en los como se dice los héroes misteriosos vale necesito quitarme de aquí vale este me está dando la otra pero bueno vale vale yo voy tirando para atrás creo que no es una buena con la que estamos ahora hemos fallado bueno mientras que vayamos para adelante a mí me da igual vale estoy un poco que que no sé vale curamos vamos ahí lucio fuera este epa como como está este por aquí vale tiramos para adelante tiramos tío en serio vale espérate espérate que te ayudo que te ayudo no sé dónde está tío no me ha dado tiempo a curarla vale hemos llevado y solamente he hecho una kill tío vente para acá que no puedo vente vente ven aquí 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 tío que venga la gente mira 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 esto ven 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 oye eso no vale no ha podido mira mira este tío no puedo eh tanto no puedo gente tío el soldado me tenía que haber ayudado tenía yo a los dos me los tengo en el punto de mira para quien para el enemigo porque para el otro lado porque para mí no nada gente no puede ser no puede ser es que el escudo de brigitte su ulti es para proteger al equipo gente no lo puedo hacer dios a ver si que podemos nosotros sola pero creo que conviene un poco más con la gente no venga va venga va tío me han dejado sola no puedo eh no puedo como no me ayuden no puedo como no me ayuden se han quedado ahí pero se han quedado mirándome en serio estoy haciendo yo todas las asistencias gente y quiero jugar brigitte porque creo que es un personaje que lo tenía sobrevalorado sinceramente creo que lo tenía sobrevalorado este personaje y creo que puede ser muy bueno yo ah 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 tío 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 pero si los otros no estaban en el otro lado pero mirando me dejan a mi sola donde están los otros tengo que ver donde están los otros y así vamos por ahí o por aquí vienen pero no los veo espérate que todo lo que hemos hecho me parece que vamos a ir estoy estoy dándole caña eh y es que no puede ser que hayan hecho tan fácilmente una fuera va vale una fuera yo me peleo con esta no pasa nada vale el Lucio fuera el Lucio no el otro en serio no puedo no puedo vas fuera Lucio este fue afuera me cago en su madre la está llorando la Mercy tío me ha dejado colgar me ha dejado colgar en mi equipo porque ese ese es suyo el soldado de mi equipo me ha dejado colgar que fuerte le ha importado tres cuartos yo pero yo el que le salve si eh no me lo puedo creer no 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 voy lo siento lo siento lo siento no 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 yo no me la juego mierda vas fuera vas fuera vas fuera chaval vas fuera vas fuera vas fuera venga voy a por este donde está no le da a la trona que es que no se puede gente viene por aquí eh no no ven aquí ven aquí voy voy este va afuera yo no puedo eh no puedo con todos gente vale venga vale es que no puedo con todos gente no puedo con todo vale 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 mientras sigamos así vale vale este se está curando vale no puedo no puedo no puedo racha de siete asesinatos he hecho once y quince asistencias ni yo me lo creo vamos a ver que tal mientras que no nos lleven la delantera vamos bastante bien oye cinco mil y doscientos con ella eh no de curación no me lo esperaba yo tanto creo que es que yo considero que este es un unos de apoyo muy 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 ya lo diré vale creo que los considero si te pones para allá no puedo vale uno fuera venga vale estoy dándole pero es difícil eh uff es difícil gente toma ya uff trece y dieciocho gg que yo no encima de la letra bueno no ha estado mal eh se ha jugado bastante bien a la yunkerkin y a la mercy a ver creo que son de los que más digamos han hecho más más conjunto ahora me sale porque me está saliendo en varios personajes así bueno pues gente ya me habéis visto con brigitte eh no soy no soy la mejor con ella pero creo que me estoy defendiendo bastante bien yo la había mucho subestimado a este personaje eh porque siempre decían no sé brigitte solamente tiene lo de su escudo pero a ver digamos que cuando tú le das su escudo y te rodeas con todos tus enemigos o tus aliados perdón se te ponen detrás los proteges y le das pues vida y creo que me gusta el personaje no lo había yo tocado así no aquí no en héroes no lo había yo así tocado por a ver gente han eliminado de forma de forma temporal de las competitivas a Hilari hay algo con ella en estos momentos gente nada como dato para que lo sepáis eh sí creo que creo que yo la había subestimado mucho creo que la había no sé como que es un personaje débil pero no es un personaje débil es bastante fuerte sí que es eh tiene que ser mucho cuerpo a cuerpo ya lo habéis visto todo cuerpo a cuerpo pero eh bastante bien de hecho voy a ver si me ha destacado algo en la mira 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 a ver que mejor momento ay perdón nuestra querida Ia de Overwatch ha dicho que esta es una jugada destacable y notable vamos a ver que tal va a ser una mierda spoiler pero bueno a lo mejor nos sorprende eh yo que sé a ver que tal ah sí bueno sí 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 me he cargado al otro y aquí hemos rematado la Mercy y yo hemos hecho ahí vale de hecho la voy a mirar mirar esto gente no sé cómo va a estar este pero ya sabéis que estoy con dos meses con Ase entrenando duro para en fin para darle caña y mejorar con ella y a ver qué momento también la Ia me ha querido destacar y así por lo menos veis también un poco el avance que llevo a ver ah bueno esto ha sido oye esto ha sido vamos esa no era mía ha sido Bob ahí ha eliminado a todos ha sido un buen acierto con Bob ha sido también la clave yo creo que también con Ase es saber los momentos clave de dónde poner también a Bob aparte bueno este ha sido en este caso pero ya sabéis que los momentos de Ase también son sus disparos vale no eso tenerlo en cuenta que vamos a hacerlo pero bueno este ha sido un momento bueno pues gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo día y gente nos vemos chao chao